hola gente estamos en una nueva vídeo reacción del tema de chuty se llama coge tu copa de chuty conozco bastante en las batallas la verdad para mí es uno de los mejores de verdad es muy increíble lo que hace en la batalla el tema he escuchado pocos de él el último que escuché obviamente que el de bitcoin bitcoin ahora vamos a ver qué es este tema se bomba si se dice no trap o no se amar en tres dos uno si hay algo que celebrar coge tu copa y ven si lo vamos a lograr coge tu copa y ven si el sueño se va a alcanzar coge tu copa y ven si esto ya no va a parar coge tu copa y ven comenzó la party llego con mi gente con los de siempre resulta más fácil generar ambiente podría estar apartado pero pido la entrada corriente al fin al cabo el reservado está situado donde yo me encuentre flow 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 que llego muy adelantado para esta demo flow 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 que llego con actitud de haberme pasado el juego a estas alturas no manejo el pedo menuda locura siento que despego pero tráeme una hacemos vuelta luego que si el alcohol cura me vir como nuevo estamos arriba a cualquiera los notas medio de la pista con el alma rota música de fondo y me siento el producto improvisamos un rato el talento flota al final siempre me lía parejo idiota el mismo argumento solo es una copa sin acabarme una voy a por otra ya llevo el ritmo del madrid en europa coje tu copa şark coge tu copa y ven si los vamos a lograr coge tu copa y ven si el sueño se va a alcanzar coge tu copa copa coge tu copaщa Si hay algo que celebrar, coge tu copa y ven, si lo vamos a lograr, coge tu copa y ven, si el sueño se va a alcanzar, coge tu copa, coge tu copa, yeah. Se empieza en el parking con coches de rally, el Barceló es nuestro vino del Cali, la señal para volver a casa cuando no vocalizo nada como el Gran Cali. Vivo su realismo como arte de Dalí, así ser feliz es más fácil, de pintar en parques sujetando el Cali, a bautizar discotecas con Roberto Cavalli, yeah, yeah, yeah. Igual patrón, saca botella de importación, que hoy estamos de celebración, mi música se expande por la nación, de los más cabrones de mi generación, ya tengo ganada mi posición, aun cuando me quiero hacer el loco, sigo en el poco de exposición. Ahora tu vida me importa un carajo, voy hacia arriba por la madre que me trajo, si me aburro, curro a destajo, hago el esfuerzo y no me relajo, antes quería tu respeto, ahora quiero bajo, como tú quieres colaborar con la marca que yo trabajo. Brindo junto al que le puso entrega, brindo junto al que lucha y llega, brindo junto a los de mi escuela, brindo por el que siga aunque duela, por lo mío, por estar de primera, pero interesa amistad verdadera, por el mejor momento de mi carrera, porque no es lo que llevo, es lo que me queda. Si hay algo que celebrar, coge tu copa y ven, si lo vamos a lograr, coge tu copa y ven, si el sueño se va a alcanzar. Coge tu copa y ven, si esto ya no va a parar, coge tu copa y ven, si hay algo que celebrar, coge tu copa y ven, si lo vamos a lograr, coge tu copa y ven, si el sueño se va a alcanzar. Coge tu copa y ven, coge tu copa y ven, coge tu copa. ¡Oh! Bueno gente, la verdad, muy buen tema. Es uno de los temas que es muy movido, muy bueno, la verdad, grandes chuti, sigue siendo un crack, es un puto crack, la verdad, esto es un tema para escuchar y cebarse y qué bueno que es. Bueno gente, espero que a ustedes también les haya gustado, suscríbete, dale like, no te olvides de pasar por mi tema en la descripción y chao.